Hay en Madrid una niña, hay en Madrid una niña, niña que Celia se llama, ay sí, niña que Celia se llama. A las personas mayores, a las personas mayores, Celia no entendía nada, ay no, nada de nada de nada. Y se pasaba los días, y se pasaba los días, viviendo un cuento de hadas, ay sí, viviendo un cuento de hadas. Celia, hija mía, ¿qué vas a hacer con tanta fantasía? Celia, cállate. Be quiet, you are a naughty girl. Celia, chiquitina, nunca serás emperatriz de la China. Celia, Celia, ¿qué hace usted? Por apro, no discórtese bien. Celia, puede muy mal y muy bien, a los domines. Amén. La puerta se abrió despacio, pero le apareció el rey muy enfadado. ¿Por qué tiene sangre esta llave? No lo sé, respondió la pobre mujer, más pálida que la muerte. Por un momento, Barba Azul pareció dudar ante ella. ¿A qué te gusta? Claro, si es precioso. Y colocándose la corona, miró a la mujer severamente. No lo sabéis, ¿eh? Pero siguió Barba Azul, más enfadado que nunca. Bueno, pues yo sí lo sé, habéis querido entrar en el gabinete. Y eso está rigurosamente prohibido. ¿Qué ves, hermana Ana? Veo el camino que blanquea y el campo que verdea. ¿No ves nada más, hermana Ana? Veo la pradera y una gran pulvareda. ¡Anda, pero si es la Celia! ¿Son estos guerreros? ¡Celia, Carna! ¡Celia, Carna! ¡Celia, Carna! No, que son carneros. ¡Nos está llamando carneros! ¿Será Gili? ¡Conqué estaba usted aquí, eh? Parece mentira. ¡Celia, Carna! ¡Celia, Carna! ¡Celia, Carna! ¿Cómo que a matarnos? Pero, ¿qué pasa? ¡Que vienen a cortarnos la cabeza, hermana mía! ¡Ay, me voy a matar! ¡Ay! Madre, ¿madre, haga usted el favor? Uy, me había quedado otra expuesta. Vaya un ejemplo. ¿Ha visto qué carita de ángel se le pone cuando duerme? Es que la condenada es muy guapa. Celia, Celia, ¿así trabaja usted? Uy, me había quedado otra expuesta. ¿Qué le parece? Un horror. Acaba de llegar doña Remedios y ha preguntado por su caridad. Uy, ya empezamos. Usted no se mueva de ahí. La dejan a una tirada. Toque usted otra vez, haga el favor. La madre Viviana ya lo está preparando todo. Muy bien. Pues como no quiero que me ocurra lo del año pasado, o me dice usted ahora cuál va a ser mi habitación o me doy media vuelta. Nosotras habíamos pensado que la de siempre, ¿no? O sea, la de la esquina. Pues entonces me voy. No, por Dios, diga usted la que quiere. Pues cualquiera menos esa tiene corriente y no quiero pescar lo que no tengo. Nada, se prepara otra. Venga y escoge usted misma. Venga. ¿Me da el brazo? Sí. ¿Queda algo más? Nada, ya está todo. Pero se puede saber qué estás haciendo. Ver la cara que pongo cuando duermo. Válgame el cielo, qué cabeza de chorlito. Anda, deja trabajar. No, 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 no. Buenos días, señora. Buenos días, no es de Dios, hijita. Me parece que vamos a ser compañeras. Sí, pero como están de vacaciones, solo le enseñarán a hacer costura. Si yo no he venido a aprender. ¿Ya se lo sabe usted todo? ¿Yo? Que va. Soy un ignorante. Pues en cuanto se enteran lo obligarán. Yo tampoco quería aprender a hacer ojales y como así nada. Pero tú eres una niña y yo soy vieja. Pero qué dice esa parlanchina. Si le hace caso, la volverá loca. Déjela. Es tan graciosa. ¿Por qué no la sirve conmigo? ¿Quieres venir aquí? Un momento. ¿Está fría o caliente? Es de olla. No te he preguntado eso, ya lo sé. Te pregunto que si está fría o caliente. Porque si es fría, la querré caliente. Y si está caliente, tendré que echarle unas gotitas de fría para quitarle el sabor de la vaca. ¿Usted no se va de vacaciones? Y ya he estado en San Sebastián con mis hijos. ¿No ves qué marinita estoy? Pero ellos se han ido a Francia y me han dejado aquí. Igual que a mí. Mis papás se han ido y me han dejado aquí para que no les dé guerra. ¿Usted también daba guerra? Sí, hija, sí. En todas partes se estorba ya. ¿Le parece bien ahora? ¿Le has puesto una chispa de perejil? Porque antes estaba cruda y no me gustan los mocos. ¿Quieres una rajita? ¿Y le van a poner a usted cómigo en el dormitorio? No. Yo estoy arriba. Soy señora de piso. Qué rico. A mí no me ponen cosas de estas. Claro, como no sé, señora de piso. No, no sé, señora de piso. Mira la que maza. La tienes a maestra, ¿eh? Es muy lista. ¿Pero es un día? Buenos días. Ah, levántate que voy a desinfectar un poco. Pero si está limpio. Nunca se sabe. Toma. Así. Esto es muy bueno para el mosquito. Para el pulgón y para todo. Así, 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 así. Así anda a morir todos. Me parece que esta señora tan limpia nos va a dar el verano. Así, así, así. Ya está, dame. ¿No vienes? ¿Hay sitio? Déjelo, aquí estoy viendo. No, pero no como quieras. No, pero no como quieras. Juanón, mira. Bueno, señora, deje usted pasar perro, haga el favor. Estoy segura de que tiene garrapatas. Garrapatas, sí, sí. Sabes lo que te trae. Uy, habrás he visto. ¡Juanón! Mande. Baje a ayudarme un momento. Ahora mismo. No, tú no. ¿Qué hay que hacer? Córteme unas lonchas, haga el favor. ¿De cuál? Dele un chau. Es para doña Remedios. Adiós. No, no, más. ¿Más? Olén con doña Merlufines. Come más que un sabañón. ¿Qué pasa? ¿Cómo... ¿Cómo la he llamado? ¿Cómo lo que es? Una doña Merlufines. Si me descuido, me mata el perro. ¿Pasa aún? Es que... Es que he invitado. Es que he invitado. Ay, Dios mío, que sufoco. No me haga caso, por favor. Corte, corte. No, corto, ya corto. Tú tampoco te escaparás, ¿sabes, Chucho? Madre, madre, que doña Merlufines está atacando a Culiculá. ¿Qué es eso de ponerle motes a una persona mayor? Hoy se queda usted sin postre. Pero la va a matar. Sí, sí, disimula. ¿Le ha picado? No, hasta ahí podíamos llegar. ¿Se morirá? Ya te cogeré, Ladina. ¿Cómo la ha llamado antes? Doña Merlufines. ¿Se lo ha sacado, Juanón? No me manches el mantel, que es mío, mujer. De las monjas es feísimo, ¿sabes? Lo que es precioso, pero precioso de verdad, es esto de... Viejecita, que vas al sarao, no sé por qué voy. No es vas, que vas. Que baile contigo esta noche, no pierde el compás. Yo le dije, si voy al sarao, no es para bailar. Voy a ver si recuerdo los tiempos que a la vez les pasaron y no vuelven más. En un carro abierto, hasta aquí he llegado. Y en la misma puerta, me gritó un soldado. ¡Eh! ¡Eh! Viejecita, que vas al sarao. No sé por qué voy. ¿Pierdes el convoy? No, 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 no. No, 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 no. ¿Queréis, queréis otro chupito? Venga, está muy rico, la verdad. Es un regado de mi yerno. No es porque voy, sino porque me vas. Claro, porque te cansas de ti, teniente, que lo haces invencible. Por la voz, claro, por la voz, pero también no sé si lo sabes. Es por la morana, ¿sabes? Porque entonces era de mi morana, en fin era de mi morana, y entonces no quería ser de mi morana, y por eso lo hacían así, unos puestos, ya que... Cuidado con las escaleras, cuidado con las escaleras, porque los escalones son los que... Se lo he dicho a la madre, pero no me hace caso, no te preocupes, pero muy bien, y problemas de caer, lo hemos pasado estupendamente, Ica. Pero la próxima de mi cuenta, ¿eh? ¿Tú cómo has estado, Remedios? No sabía que cantaras tan bien. Uy, mujer, por Dios, pero si yo ya no tengo gusto. Ah, no, que sí, claro, que sí, tengo muchísimo gusto, porque sí. Y en carroza abierta, hasta aquí he llegado. Y en la misma puerta, me dijo un soldado, ¡eh! 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 Y en genguita, si vas al sarao, dime por qué... ¿No han pasado ustedes bien? Mucho, madre, y ya ven ustedes sin hacer mal a nadie. ¿Le apetece un pastelito? ¿Han sobrado? No, no, gracias. ¿Qué haces aquí? Nada. ¿Nada? Anda, ven conmigo. Golosa, mal que golosa. Coge lo que más te guste, anda. Y en la misma puerta, me gritó un soldado, ¡eh! ¡eh! Está muy contenta, ¿verdad? Sí, claro. Es que somos amigas desde que éramos casi como tú. Este chupito es pared. Ya verás qué bueno. Está dulce. Dulce y riquísimo. Esto da la vida. ¡Ay! ¡Cálmate, hija, por Dios! ¿Pero qué te pasa, niña? ¡Vamos! ¿Qué tienes, eh? ¡Es horroroso! ¡Me quemas! ¿Qué te quemas? No puedes, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay, si no hay agua! Espera un minuto, cálmate, por Dios! ¡Pero tampoco hay agua! ¡Oye, cálmate, por favor, eh! ¡No digas nada, que ahora te traigo agua! ¡Por favor, niña, cálmate! ¡Ay! ¡Ay, Dios, qué pasa! ¿Qué te pasa, niña? No sé, no sé. Ha debido tragarse un botón. ¿Un botón? ¡Me quemo, madre! ¡Me quemo! ¿Cómo que te quemas? A ver. No te pongas nerviosa. Me quemo por dentro. ¿Qué te quemas por dentro? ¿Has tragado algo? Sí, un chupito. Deme agua, por favor. ¿Pero qué es un chupito? No le haga caso, madre. Yo no le he dado nada. Yo no le he dado nada. ¿Lo oyes? Yo no te he dado nada. Bueno, vamos a ver si eso se pasa con unas gárgaras. Pero dímelo a mí. ¿Qué es un chupito? Pues un chupito es un jarabe que le da doña Remedios a sus amigas. Y es como tragarse una cerilla encendida. ¡Embustera! ¡Desagradecida! Por favor, doña Remedios, no se ponga histérica. ¡Ah! ¿Y se dedica yo? ¡Yo! ¡Ay! 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 ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo me pruebas? Y ahora esto daño el chupito. ¿Se ha tomado tres? ¡Que me quiten a esta niña de delante! ¡Ay! 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 ¡Ay ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa, señor? ¿Puedo vestir a Karachupar? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Qué malhez! ¡ red tu호�dad! ¡Que despojаете al aiguero! ¡Esta actuación Dancing! ¡Un pat research! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Te llaman! ¡¡Dánosla, hay que vestirla! ¡La puedes coger! ¡Pero si no haces nada! ¡Abrázala! Bueno. ¿Cómo se llama? Cagachupa. ¿Qué nombre más bonito? Carachupita, guapa. ¿Tú, dar la mano o qué? ¿Qué das la mano? ¡La mano! ¡La mano! ¿Qué quiere decir la mona? ¡Ah! Toma. Gracias. ¿Más por qué te vas a ir siempre? ¿Y tú? ¿Yo? ¿Qué? ¿Y cómo te llamas tú? Ah, yo Coralinda. ¿Y tú qué haces? Yo cruzo el alambre y bailo. Y también adivino el pensamiento. Ahí va. ¿Y puedes saber lo que estoy pensando yo ahora? Eso es muy fácil. Pues dímelo. Pero ha de ser en la función y si pagas. Pues vaya, qué gente tan interesada. ¿Venís de muy lejos? Oh, ya lo creo. ¿De la China? No, allí vamos ahora. ¡Qué beza la China, ¿eh? Eh, ¿tú es déjà prête? Yo soy Celia. ¿Cómo? Celia. Y quiero ser tu amiga. ¡Vál! ¡Susette! ¡Oui, papá! ¡Monte! ¡Arrête de hablar con estas pequeñas idiotas! ¡Y diabos mén, mene! ¡Vale! ¡Je m'excuse! ¡Hey! ¡Hey, hey, oh! ¡Suscríbete! ¡Oh, chémos! Coralinda, Coralinda, espérame que me voy con vosotros. Sí, hombre, claro, de peculino. A dar saltos por ahí. Déjame, no seas tonto, ¿no ves que tengo que irme con ellos? Ya te diré dónde vas a ir tú. Por favor, déjame, que me iban a llevar con mis papás, por favor. A menos. Por favor, Juanón. Menudo punto filipino. ¡Vamos! Alá. Ahí te quedas. Y cuando salgan del coro, les cuentan lo que te dé la gana. A ver qué postre han hecho para hoy. Las penas con pan son buenas, como diría doña Benita. ¡Qué monas! ¿A dónde va el pequino? Mira, perdón. ¿Tú sabes dónde guardan estas mujeres el bicarbonato? Ya debería de sentar más la sobreasada. ¡Qué bonito! Perdón, vaya una ganda de vieñas. Si fueras mi hija, ya verías tú los palos que ibas a recibir. No le hagáis caso, que es la señora más tonta. ¿Verdad, Rabona? Vaya su caridad, lo que ocurre. Si es doña Merlucín. Digo doña Remedios. Vaya, vaya. Sí, madre. Hora de la tarde, fin de las labores. ¿Qué pasaba aquí? Nada, doña Merlucín. Es que se ha asustado. ¿No se le ha dicho mil veces que esa señora tiene un nombre? ¿Ha vuelto a quedarse sin postre? Escondidos, bobas, escondidos. ¿Pero con quién habla usted? Con las cucarachas. ¿Qué le parece? Claro que si no las fumía, no tendría que hablar con ellas. Pero esto lo arreglo yo ahora mismo. Quita de aquí, niña. Toma, maldita, muerde, 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 muerde. Y toda miña. ¡Ah! ¡Ah! Doña Remedios, no se moleste usted, por favor. ¡Claro que no! ¡Si está en juego la salud pública! La comida no, ¿eh? Que va a la boca. Hermanas, por favor, háganlo ustedes. Vamos, ya lo han oído. ¿Qué? ¿Qué vas a quitar tú a mí esto? Tenga usted, doña Remedios. ¡Ay! ¡Ah! Y esa niña, jugando con esos bichos. Monstruo. Que es un monstruo. Pues, aña, que ya. ¡Ay! ¡Ese gato! ¡Miren lo que hay que con mi dañadita! ¡Oye! ¡Mamita, no me dejáis! ¡Ya lo tengo! ¡Yo lo tengo! ¡Ay, se me ha escapado! ¡Ay, se me ha escapado! ¡Que me lo estás abriendo, por favor! ¡Cuidado, no me acuerda! ¡Fame! ¡Cója el dios! ¡El mío la ruta rey! ¡Ay, se me ha destrozado! ¡Si nos ha dejado sin ser! ¡No me asusten ir! ¡Mira lo que ha hecho con mi mañanita! ¡Te vas a acordar! ¡Fame! ¡Cuidado, doña Merlucines! ¡Ay, doña Remedios! ¡Eh, Dios, déjenos que le ayudemos! ¡La culpa la tienen ustedes! ¡Por poner cera donde no deben! ¡Ay! ¡Ay, doña Remedios! 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 ¡¿Cómo quiere que yo lo sepa?! ¡Yo qué sé lo que me he hecho?! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, mi mañanita! ¡Ay, miren! ¡Miren! ¡Déjenme la mala ya! ¡Ay, miren lo que me... ¡Déjenme de palitos! ¡La mato, eh! ¡La mato! ¡La mato! ¡La mato! ¡La mato! ¡Ah! ¡Ya está con ustedes! ¡No mato! ¡La mato! ¡La mato! ¡La mato! ¡La mato! ¡La mato! ¡Así, así, así! ¡Ay! ¡Me ha mordido! ¡Me ha mordido! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está rabiosa! ¡Está rabiosa! ¡Está rabiosa! ¿De qué habla ahora, hermana? ¡Me ha mordido la gata! ¡Que la maten! ¡Que la maten! ¡Madre, que la maten a Rabona! ¡Usted cállese! ¿Qué remedio habría si estuviera rabiosa? ¡Más rabioso está, doña Montines! ¡Sí, dale! ¡A la gata no le pasa nada, madre! ¡Que le ha pegado! ¡Y claro! ¡El animalito se ha revuelto! ¡Ya! ¡He dicho que lo maten! ¡Y otra contra el chétano también! ¡Deprisa! ¡Dos injerciones! ¡Rabona! ¡Rabónita! 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 Ven aquí. ¡Rabónita! ¡Pobrecita! ¡Qué señora tan mala, ¿verdad? ¡Qué manía de matar a todo el mundo! ¡Rabónita! ¡Tienes que andarte con cuidado! Y no vuelvas a la cocina hasta mañana. Así seguro que se les pasará antes el linfado. Vaya cuadro. Qué mujeres tan salvajes. Pobrecitas. Pobrecitas. Menos mal que me tenéis a mí. Si no, no sé qué va a ser de vosotras. Esta vez no va a pasar nada, pero tenéis que andar más listas, sobre todo con esa señora. No os preocupéis, bonita. Ahora os voy a lavar. En cuanto estéis secas, a correr otra vez. Bueno, y ahora a descansar. Ha sido un susto sin importancia. Dejo la puerta abierta para que corra el aire. ¿Me está bien? Ha sido un susto sin importancia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué gritos son esos? ¡Señor, doña Marlucina! ¡No se trata usted de aquí, doña Remedio! ¡Bichos! ¡Ay, no se acerques! ¡Que estoy infectada, llena de bichos! ¡No se acerques! ¡No se acerques! ¡Suéltame! ¡Me quiero ir! ¡No quiero nada! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Que me quiero morcer! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Un ataque de rabia! ¡Aquí abajo, doctor! ¡No volveré más! ¡No quiero! ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Ay, madre! ¡Esto es culpa mía! ¿Cómo podía imaginar yo que la rabona estaba enferma? ¡No había hecho una cosa, sí! ¡Un fatal particular sí que era! ¡Pero vamos! ¡No vaya a ser si se tornaron de ahora! ¡Qué disgusto! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Tiene que esperar a que la vea el médico. Yo no necesito un médico, por favor. Escuchenme. Ay, que no lo entienden, por favor. No lo comprenden. Déjenme salir. Encomiéndese al sagrado corazón de Jesús, entre tanto. ¡Es usted que es una bruja! ¡Mamá! 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 ¿Qué es lo que ha hecho tan grande? Lo malo es que la rabia que yo sepa tiene 20 días de incubación, a no ser que sea histeria. Acuérdese de lo que sufrió nuestro Señor por nosotros. ¡Soy el médico! ¡Y el médico! El médico está en camino. ¿Qué pasa con este hombre? ¡Madre! ¡Madre! ¡Mire! ¿Me permite su reverencia? ¡Que la hacha! ¡Que la hacha! ¡Que la hacha! ¡Ay! 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 Hace un par de años que también estuve aquí. Ya... ya pasaban cosas buenas. Pero ¿qué hace usted ahí? Estos son espectáculos para una niña. Vamos. Voy a... ¿Dónde está esa señora? ¡Ah! ¡Doctor! Es un ataque de rabia. No, no, no la creímos cuando nos lo dijo, pero ahora resulta que es verdad. ¿Están seguras? Claro que sí. Venga, venga usted. Fijaos, soy más fuerte que el hombre del rabo. Pues eso también lo hago yo. Pero además saludo. Quítame ahí, peculina. ¡Oye, bestia! Vete conmigo, venga. Yo no necesito que me defiendan. ¡La rindes! ¿Quiénes son, Viernes? Los indígenas pegándose, señor. Dejales que se cogan a nosotros. Continúo con las señales. ¡Andá, pese a la celia! ¡Celia! 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 Le hago señales a un barco porque hemos nefragado. ¿Hemos? ¿Quién es? Mi señor Robinson y yo. ¡Sí estamos, chales! ¿Y dónde ves tú el barco? Allí, allí, miradlo. Pero si es un auto. Es un barco. ¡Es un auto! ¡Es un barco! ¡Socorro, socorro! ¡Salvamos a mi señor y a mí! ¡Es un auto! ¡Venga ya! ¡Dejadla en paz! ¡Socorro, barco! ¡Que nos atacan los caníbales! ¿Cómo nos ha llamado? ¡Cali no sé qué! ¡Es un auto! ¡Es un auto! ¡Es un auto! Ya verás cómo te pillo. ¡Tú, déjala! Pero no le hagáis caso. ¿No ves que está loca? Por eso la tía es encerrada. No, señor. Yo estoy aquí porque mi papá se ha ido a la China a ganar dinero. Como los titiriteros. ¿Al piso de la función? La función no. Pues nosotras sí. Ayer por la noche nos fuimos al tejado del alcalde y lo vimos todo. Y hoy nos volveremos a subir. Rabia, rabia, que tú no los verás. Rabia, rabia, rabia. Y mañana se van. Rabia, rabia. Celia. Celia. ¿A dónde te han metido? ¡Celia! Aquí estoy. Baja, que tienes una visita. ¿Una visita yo? Sí. Hasta luego. Pero ¿a dónde vas a ir? ¿Estás bien? ¿Es que ya no os vais a la China? Sí. Mamá y Cuchifritín están ya en Barcelona. Y yo me reuniré allí con ellos. Pero antes quería venir a verte. El día fin de curso me dejaste muy preocupado. Es que no me gusta que os vayáis tan lejos. Anda, no exageres. ¿La China no está lejos o qué? Sí, pero no vamos a la China. No, pues casi, casi. Hablas como mamá. ¿Has ido bombones? No. Bueno, es más. Pero si te gustaban mucho. Eso era antes. ¿Y ahora? ¿Entonces qué voy a regalarte? ¿Te los cuentos? ¿Te los sabes todos? Me los quiero... ¿Qué? Sí, ¿de verdad? Pero primero habrá que pedir permiso a las madres. Ya verás cómo a ti te lo dan. No, 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 no. No, no, no. ¡Venga! 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 Al salvaje de la Polinesia, a la Beña Fatima. ¡Niños y militares, un real. Los adultos, dos reales, las siete maravillas del mundo A ver, a ver Un elefante verde ¿Te gusta? Mucho más Mira, mira, una sirenita con cola y todo El triunfador en todas las pistas De la Europa Nota y conocida ¡Adiós, madre! Damas y caballeros Nos sentimos muy orgullosos de ofrecer este ímpar espectáculo En un alto de nuestro aventuroso viaje a la China ¡Qué casualidad! ¿No veis vosotros también allí? ¿Le veréis? Ya no hay emperador Y además no vamos a la China Pues doña Benita dice que sí ¿Le vas a hacer más caso a ella que a mí? No sé, como siempre me estáis engañando ¡La señorita Greta! ¡Uy, los perritos! ¡Le van ahora, ahora! ¡Listo! ¡Súbito, súbito! ¡A deleitar! ¡Adiós, Greta! 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 ¡Eh! ¡Lamparón! ¡Pronovis! ¡Lanzón! ¡Mit! Va a probarnos que las fuerzas de los cíclopas no pasó a la historia. Ya que Madame Álvarez, la mujer más barbura del mundo, cuya barba ha donado a la Universitat de la Sorbona para su estudio, no queda a la saga de nuestro poderoso Hércules. Y por fin, ¡lo increíble! ¡La magia maravillosa de Aristides! ¡Un momento! ¡Lo he terminado! ¿Me permite el bolso, señorita? El bolso, por favor. ¡Alejó! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, señor Magasí, por vuestros aplausos y entusiasmo! ¡Oh! Sin embargo, aún les queda por conocer la joya, la más preciada de nuestra compañía, a la bella, el joven, ¡Cora Linda! ¡Una verdadera princesa oriental, cuya gracia y char... ¡Uy! ¡Es mi amiga! ¡No podrán olvidar! ¡Jamás! ¡No podrán olvidar! ¡Alejó! ¡Qué traje tan bonito! ¿Tú crees que será de oro? No sé. Pregúntaselo a ella. ¡Y ahora la gran ocasión! ¡Por el precio módico de la entrada! ¡Pueden conseguir un juego de cacerolas o este bichi casi del tamaño natural de la propia Celia Agave! ¡El chulo que castiga! ¡El chulo que castiga! Vámonos. Pero si todavía faltan la sirenita y el elefante verde. Eso no sale. ¿Cómo que no? ¿De dónde iba a sacar a esta pobre gente un elefante? Pero se está pintado en la puerta. Ay, hija. Una cosa es lo que se pinta y otra la realidad. Pues vaya, gracias. ¡Vamos a ver, señores! ¡Señores! ¡Una mano inocente que dé el número premiado! ¡Ya, ya! ¡Oh, qué niña tan guapa! ¿Cómo te llamas? Celia. Celia. ¿Eh? A ver, a ver... ¡El once de los gemelos! ¡Ha salido el once! ¿Quién lo tiene? ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo lo tengo! ¡Ay, madre! ¡Aquí está la afortunada! Vamos a ver, señora. ¿Qué prefiere? ¿Las cacerolas o el pichi? Yo el pichi, que cacharros ya tengo muchos en casa y pichi... ¡Enhorabuena! ¡Un aplauso para ella! Y otro para nuestra gentil amiguita. Gracias. Señorita, hemos llegado. Yo creo que Coralinda es una princesa que se ha escapado del castillo de su madrastra. ¡Cómo me gustaría ser ella! Toma. ¿Es un libro de cuentos? Sí y no. ¿Lo puedo abrir? Claro. Pero se está en blanco. Ajá. Es para que escribas los cuentos que se te ocurran a ti. ¿Cómo los demás te lo sabes todos? De verdad, no sé si voy a poder. Tu prueba. Ah, ¿ya están ustedes aquí? Buenas noches, madre. ¿Lo has pasado bien? Bueno, pues entonces a la cama, que no son horas para una señorita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya está. Me voy a la China. Vale. Pero de momento no me beso. Uno para ti. Otro para mamá. Y otro para cuchifritín. Y otro para cuchifritín. Madre, cuídenmela. No se preocupe. Buen viaje. ¿Qué vamos a escribir ahí? ¿Cuentos? Ay, por Dios. ¿No sería mejor ejaculatorias, con lo bonitas que son? No se me ocurre. Además, mi papá me ha dicho que escriba lo que se me ocurra. Qué lástima. Un papel tan bueno. A dormir. Hasta mañana. No. 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 Anoche decidí escaparme con los titiriteros. Pero cuando llegué a la plaza del pueblo, ya se habían ido. No. 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 ¡Aaah! 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 Bueno, ¿qué sabes hacer? Soy cantar y bailar. Y la cigüeña brincará conmigo y dirá que sé o que no a lo que yo le pregunte. Ya verá cómo se ríe el público. Bueno. Venga, arriba. ¡Arriba, culí-culá! ¡Aaah! 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 Es que tengo que encontrar a mis papás. 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 Es que tengo que encontrar a mis papás.